¡Hola, hola chicos! Estoy muy contento porque llego del WTFTour, WTFTour, donde pasamos de lo virtual a lo real. Hace una semana muy movida, ya llegué a mis primeros mil suscriptores desde el 2015 que subí mis primer videos, unos videos muy chichis y un video de unos cantantes, aproximadamente 250, casi 300, del mes para acá, he logrado llegar a los mil, constancia, dando los videos a conocer por todo lado, muy contento, muy contento. Muchas gracias a todos los que me están siguiendo y están allí pendientes, muchas gracias, muchas gracias. ¡Corre video! Vamos a preparar un delicioso desayuno y a hacer los retos. Cebolla, cebolla. Nuestro primer reto challenge. Tratar de no llorar con la cebolla. Tres, dos, uno, arranca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren como me quedo en la cara No voy a entrar nada Completado Miren Mis pericos Miren lo que me encontré Un limón Limón Challenger Vamos con nuestro tercer reto Partir este limón Échamelo en los ojos Pero ya lloré con la cebolla Y ahora esto No No vale No vale Tengo los ojos verdes Me duele más Merda Mis ojos No veo Arde Miren Miren no puedo Antes de empezar a desayunar Vamos a hacer nuestro cuarto reto Aquí me lo propusieron Por un pastelito En la frente Y tratar de Llegarlo a la boca Sin las manos Sin nada Vamos con nuestro cuarto reto Ponquecito Ponquecito Channinger A ver A ver Todo está aquí A ver A ver A ver A ver Ay El poder Baje 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 Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no En el ojo No, en el ojo No ¿Y ahora qué? Baje 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 No No Seguriten Ay 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 No 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 se vale Duro Tercer intento Último intento Si no, reto no cumplido Ay, que está muy duro A ver Me duele el cuello, ¿sabes? No Oh, sí Ay, no No, no fue Reto no cumplido ¿Tampoco debió? Va a salir la cámara Ay Está grabando Después de un rico desayuno Vamos con nuestro quinto reto Comer canela Comer canela Ay, horrible Ay, horrible Reto cumplido Reto cumplido Para nuestro último reto Ahora que recuerdo Por ahí tengo un condón de reserva Para ocasiones especiales Ustedes me entienden Ya vengo, voy por el condón Bueno, vamos Con Don Chalingre El del agua mejor Ya estamos aquí a punto No, subete No, tienes que pararte Ay, pero párate Angie Subete Subete Pero me da miedo ¿Qué te va a dar miedo? No te vas a caer Pero ahí no Lo va a partir Ay, aquí parece aquí Eso ahí Súlce ¿Seguro? Seguro Dale ¿Y el otro pie? Pues acá Dale Mira, estoy temblando Que me cago Dale Pero colgó la cabeza por acá Es por mí Eso por arriba Mira de cámara Uno Más arriba Y Tres Ay, no No, no No, no No, no No, no No sirvió Otro intento Segundo intento Los coñacaberas y Dios Vamos tú por esto Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay ¿Qué? ¿Qué abajo? ¿Qué le metes eso a la boca? No, papá De duro Por acá Por acá arriba Por ahí Por ahí Creo Por ahí Vamos Si se puede Se puede Pero esta cosa me ha chocado ¿Qué cosa? Estas cosas me ha chocado Más para acá Córrase para adelante Un poquito Vamos Vamos Ay, no ¿Por qué? Chuta No Debe haber algo ¿Por qué no te digo que? Más agua Nuestro tercer intento Sí se puede Sí se puede ¿Cómo? ¿Aquí? No Ay, qué vecino está muy Suavecito Apunte bien a mi cabeza Y que usted me la apunta A mi cabeza No 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 José Puro Bandito José Puro José Puro Me da No No Me da José Puro José Puro Karate Venga Ay, Diego Gracias. 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 Me desquite. Bendito condor. Gracias. Espero les haya gustado esta especial de los retos. Uy, cosa tan horrible. El del condón. No pude, no entró en mi cabeza. Debo ser muy cabezón, yo no sé. Pero me desquité. Horrible cuando se pasa por la garganta. Fatal. Sentía que me ahogaba. De la canela. Comerse eso es horrible. El del limón y la cebolla. Pobre mis ojos. No, no, no. Podía el del ardor. El de ponquecito. No pude. Si les gustó este video, compártelo con todos tus amigos. Déjame tus comentarios sobre qué retos quisieran ver. Que tengan un excelente comienzo de semana. Un feliz día a todos.